... ... ... ¡Mira eso! ¡Ay que bonito! Mira, esta como para tocarlo ... ... ... ... Agachate ... ... ... ... Es la monía, no es así. Si, pero es lo mismo. Te corta una vuelta a buscar cuando sale allá, acá no sale... Ahí viene, ahí viene. Ahí está, mira un nano río tuyo. ¡Gracias!